hola cómo están mis queridos hermenautas estamos aquí en un capítulo más de viernes 13 el juego friday de 13 de game y vamos a jugar como sobreviviente una partida rápida ahí se escuchan el chat que están hablando pues ahí disculpen porque pues está micrófono abierto y pues van a escuchar a los participantes cómo van a estar ahí ideando todo porque pues es una de las cosas padres de este juego donde puedes escuchar a los a los mismos jugadores están en estoy en un servidor en inglés así que todo va a ser en inglés espero y le entiendan y creo que ellos no me pueden escuchar pero yo sí los escucho y este pues vamos a ver si nos toca jason o nos toca un sobreviviente porque esto es aleatorio si es este sobreviviente vamos a ver cuál cuál elegimos va a ser una chava una linda chava somos nivel 9 así que nos quedan unos niveles más para tener un jason interesante y vamos a agarrar este esta ropita vamos a cambiarle la ropita vamos a elegir la ropita vamos a elegir un jason jason este bien preparado a ver cómo nos va a ver cómo nos va listos listos esto se va a poner muy bueno señores señores ellos hermenautas y aquí es donde vemos si me toca jason o me toca un sobreviviente o monitor que va a estar muy interesante vamos a estar en pinehorst vamos a ver nos vamos a ver aquí rápidamente quién le toca a quién son 7 2 4 6 7 jugadores y jason que va a ser este aleatorio así que aquí vamos a ver si me toca no me toca a ver si me da la suerte como la otra vez y va a estar lloviendo estamos en el 86 en pinehorst y pues es este jason que no es mío ah no sí yo lo pedí hay disculpen lo gráfico híjole 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 qué bárbaro voy a hacer esta linda chica esta linda chica me tocó bueno presentamos al cuarto y vamos a cerrar la puerta que podemos encontrar aquí no pero pues es que no es mucho bueno pues tengo una llave al menos vamos a cambiarlo por una llave a cañón vamos a cambiarlo por una llave ok este ok que no me de miedo porque jason me puede ver ah ya lo vi ya lo vi ahí lo vi ahí lo vi está en color rojo aparece en color rojo el logotipo o esa cosa así que vamos a irnos despacio el problema es que se puede transportar así que hay que tener mucho cuidado ah ya se fue un jugador el problema es que no sé no sé ni a dónde estoy y me estoy cansando no sé no sé ni dónde estoy pero aquí hay una casa a ver a ver aquí hay bueno aquí hay una casa no 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 es que no se me fue este pedo y pues vamos a cerrarle la puerta y ver qué podemos encontrar aquí nada nos podemos esconder debajo de la cama nos podemos esconder en el ropero en el armario pero pues hagan de cuenta que ahorita pues no hay nada oh mira tengo un bate excelente ya con un bate ya le puedo dar un batazo obviamente este este le puedo dar un batazo ya ya es más fácil ya le puedo dar un batazo ya no me da miedo el problema es encontrar a mis compañeros bueno ahí encontré uno ahí encontré uno que es esta esta bolita bueno aquí estoy viendo que se metieron por aquí alguien se metió por aquí alguien se metió por aquí y la onda es de que si estás adentro si estás adentro de una casa se nota se nota luego luego porque jason lo ve lo ve este de color rojo de hecho él me puede ver nos puede ver si está cerca de aquí nos puede ver si va si está cerca de aquí me puede ver estoy recuperándome estoy recuperándome de lo cansado y la música no me deja de asustar nos podemos meter adentro a ver ah mira pues es que aquí no hay nadie no aquí no hay nada vamos a vamos a a seguir a esta casa de aquí aquí se me hace que hay alguien aquí adentro no 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 que hice aquí debe de haber alguien sí le pusieron la trampa entonces aquí debe de haber alguien y hasta aquí me puede esconder me puede esconder pero pero me ven así que no hay no hay que confiarse hay que fue no 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 aquí está aquí está ahí viene ahí viene esa esa cosa significa que ahí viene o sea que ya me vio ya me vio maldita sea ya me vio ya me vio sí 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 ahí está acá está atrás de mí maldito perro a ver vente órale córrele hijo de su pinche madre ya me vio ya me vio ya me vio ya me vio ahí viene ahí viene para allá no 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 ya me mató no puede ser no mi brazo no mi otro brazo ah no puede ser qué bárbaro qué bárbaro y nada más muerto muerto tú has muerto bueno pues aquí terminamos este vídeo tan corto para que vean que soy bien manco como esa mujer y pues ahí está se terminó el juego se terminó el juego y bueno pues acuérdense de darle like suscribirte y comentar nos vemos en la próxima hasta luego